¡Qué plasema delicioso el que siento con su humo! Un tedeño y aromado, cigarrillo panameño Son los únicos que fuman los gentiles fumadores Porque de la ilan hasta el mundo más útil La plaza más delicioso el que siento cuando fumo Un tedeño y aromado, cigarrillo panameño Son los únicos que fuman los gentiles fumadores Porque de la ilan hasta el mundo más útil Son un brinco y insatisfacción Probalo ya sin más tardar Verás que siempre me hacen las velas olvidar Son un brinco y insatisfacción Probalo ya sin más tardar Verás que siempre me hacen las velas olvidar Redúrce el amor Te alienta y obviaza el corazón Yo veo en el humo mi ilusión Un día no vea tu ideal En la plaza se espirá Redúrce el amor Y el humo es viento Lo llena de abajo la piel está Y te acerra el espíritu bozón Tiene el lito jugador Y el humo es viento Y el humo es viento Y el humo es viento Conciente que más te cae Conciente que más te cae Conquillo baila del palco Y el humo es viento Te acercas Y los humo es viento Se está acabando Lleva la espera Te acercas Y la humo es viento Y los humo es viento Anda pa' antes Marquillote viejo Hasta de su humo es viento Azúcar Azúcar ¡Gracias!